Oye, nos vamos, ¿eh? Chicos, nos vamos. Vámonos que empieza el desfile, por favor. ¡Espera! ¡Espera, empezamos, por favor! ¡Espera! Venga, empieza el desfile, por favor. ¡Empie empezar, por favor! ¡Por favor! ¡Carmen! Carmen, Carmen, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Empezamos, por favor. Estaba hablando con mi amiga Carmen Noma.